Dentro del proyecto que se manifestó desde el Consorcio Único de la Provincia de Córdoba de pavimentar los caminos rurales, pero esta pavimentación sale a través de una ley de obra por mejora. ¿Qué significa esto? Que el frentista y la zona de influencia que llega a esta ruta tienen que pagar el 50% de la obra y el otro 50% la absorbe el gobierno. Lo bueno que tiene la ruta es que sin este programa o este proyecto de ley no hubiese llegado nunca a la ruta, entonces no estarían beneficiados ni los colonos, ni las industrias que están allá, ni las escuelas que están allá. Hace más de dos semanas que están trabajando, ya llegaron las máquinas, hay mucho movimiento suelo, están nivelando lógicamente y la empresa que fue licitada es Teba y los vemos que están con mucho movimiento y la obra en un año ya la tenemos que tener lista. Así que, y otra de las cosas para comentar que esta obra de la cual genera mucho progreso porque los caminos que se hacen a través de las rutas le da no seguridad a los que trabajan ahí porque ahí en esa ruta transitan más de 100 camiones a veces por día por lo que genera la zona. Lógicamente cuando pedimos la ruta, que nosotros fuimos un puntapié de mucha fuerza por la cuestión política para decirle al gobierno que nos hagan la ruta. Bueno, no solo que se involucró el consorcio caminero local, el consorcio, la regional también, y el aval también tuvimos, el aval de la cooperativa de servicios públicos. La cuestión de que todo esto influyó mucho esfuerzo de los consorcistas porque tuvimos que salir en conjunto a buscar firmas porque la ley te decía de que más del 50% más uno que tenga la conformidad, por supuesto que el gobierno la aceptaba y se largaban los procesos de licitación. Y eso sucedió. Así que les agradezco a todos los colonos y también les ofrezco y les agradezco también a los que nos recibieron y nos firmaron que es un beneficio para todos. Es un beneficio que ahora no lo vamos a ver, pero a futuro lo vamos a ver. Finalmente, recuérdenos entonces qué parajes en este recorrido se van a ver beneficiados. La ruta, como vos bien dijiste, tiene 17 kilómetros, pero va de tránsito, la quemada y los quebrachitos. Y de los quebrachitos llega hasta un camino que para llegar a la escuela van a enripiar un kilómetro. Y ahí se termina.